Actualidad con el tema Jan Hurtado, que ha pasado con el futbolista, porque no se ha sumado a las filas del equipo Albo en estos últimos días La realidad con el tema Jan Hurtado, la realidad con esta novela es sencillo El futbolista no ha podido arribar al país por un tema de la visa Más que nada por ese inconveniente y por ende estarían manejándose con los papeleos para que el jugador se pueda incorporar en estos próximos días en Liga de Quito Si bien es cierto ya no llega para la primera fecha de la Liga Pro, ya para esto se va a contar más con Paolo Guerrero Pero para próximos partidos, luego que se solucione el tema de la documentación, el tema con esa visa El futbolista estaría arribando al país, aún no existe un día en específico Todo dependerá de cuando se solucione con estos papeleos De los cuales Liga de Quito también estaría ayudando al futbolista para que se incorpore lo antes posible al equipo Albo Recordar que de que Jan Hurtado no iba a venir a Liga de Quito En cierta forma se lo había dado como descartado por parte de la dirigencia Debido a que luego que se conociera el acuerdo entre Liga y Boca Juniors El jugador se tomó un tiempo para poder meditar con mayor tranquilidad la opción de llegar al equipo capitalino De última hora terminó confirmando que llegaba a Liga de Quito Que aceptaba la opción del equipo Albo Y por ello se habían manejado ya básicamente a las carreras Para llegar con la documentación necesaria Para poderlo inscribir tanto en la Copa Comebol Sudamericana Como en este segundo semestre de la Liga Pro Prácticamente poderlo inscribir como nuevo futbolista del equipo Albo Y actualmente la documentación que se mantiene en pendiente Es el tema ya de la visa Apenas esto en cierta forma se pueda solucionar Jan Hurtado estaría arribando al país Se espera tal como te lo he mencionado en esta información Que esté llegando ya para el segundo partido Para la segunda fecha En cierta forma de esta segunda etapa de la Liga Pro Un partido importante es recordar de que en la fecha número 6 En la sexta fecha Se estaría enfrentando ante Barcelona Sporting Club En el Estadio Monumental Por ahí se espera llegar ya con todo el equipo Y sobre todo ya llegar a este partido Con una cierta cantidad de victorias Con una cierta cantidad de puntos